Estamos casi casi ya a puerta de que se acabe el año 2018 y las listas de los mejores autos nos siguen llegando constantemente y nos topamos con esta lista sumamente interesante que probablemente te pueda llegar a interesar te estoy hablando de los mejores autos de 4 puertas en cada categoría es muy probable que para fin de año esta lista pueda llegar a valer un poco pero por el momento esto es lo que se perfila para ser alguno de los mejores autos de 4 puertas que se han comercializado este año abriendo las puertas de esta lista encontramos al mejor auto de 4 puertas con tracción en todas las ruedas y este título se lo lleva el Subaru Impreza y es que es por su linaje competitivo también deportivo y además de ciudad este auto es considerado el más manejable el más maniobrable y también uno de los más cómodos para el día a día en este auto te puedes divertir sí, claro que sí, pero también puedes vivir con él puedes ir a trabajar, puedes salir con la familia o con los amigos es un auto sumamente confiable y sobre todo muy cómodo y listo para ser conducido esta marca es sinónimo de muy buena calidad y sobre todo muy buena garantía también es por esto que yo opino que este lugar lo tiene muy bien merecido un auto muy icónico en una posición también muy icónica felicidades para Subaru en siguiente posición de esta lista encontramos el mejor auto de 4 puertas de rendimiento esos que van rápido, esos que van para la pista y a pesar de tener muchísimos competidores alemanes, ingleses e inclusive americanos este auto, aunque no muy bien comercializado en América Latina se lleva al podio del mejor de los mejores, estoy hablando del Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio este auto italiano de 4 puertas es considerado uno de los mejores en competencia aún con BMW y su serie M o Mercedes Benz y su serie AMG pero por el momento y para los expertos, este Alfa Romeo les gana en prestaciones, en diversión y en uso cotidiano es muy bueno para todo eso, para la familia, los amigos y para divertirte de manera intensa muy buen auto que tal vez si no conoces es momento de que le des un poco de investigación es un auto sumamente interesante y proviene de un país muy bueno para fabricar autos una posición adelante en este conteo encontramos al mejor sedán de lujo y esta posición se la lleva muy sorpresivamente el Volvo S90 esta vez Volvo superó a sus rivales como Audi o Mercedes Benz en lo que el lujo se refiere y se coronó en el año 2018 hasta este momento como el mejor sedán de lujo de uso cotidiano pero por supuesto que no es la primera vez que se considera a un modelo de esta marca en un tipo de listas como esta, así que si, ellos siempre han hecho buenos vehículos sobre todo muy seguros y también muy lujosos muy bien por esta marca sueca de capitales chinos que está tratando de revolucionar la industria automotriz y lo ha venido haciendo ya muy bien pero quiere seguir manteniéndose en una muy buena posición muy buenos vehículos y muy bien logrado este lugar del mejor sedán de lujo sin duda alguna uno de los mejores que se puede conseguir hoy en día allá afuera en siguiente posición de este conteo encontramos una posición sumamente importante para muchas personas estoy hablando del mejor sedán accesible, el más barato, entre comillas, el que más personas pueden llegar a comprar y esta vez el podio se lo lleva el Honda Civic ya que por lejos es el auto más equipado, más bonito, mejor diseñado y más confiable que puedes conseguir por el rango de precio, si por supuesto que no es el auto más barato del mundo pero estamos considerando todo lo que te ofrecen por el rango de precio a comparación de sus rivales ya que este auto es uno de los más seguros, mejores equipados y más bonito que puedes encontrar en comparación a su competencia, así que muy bien por Honda que se lleva uno de los podios más importantes y más atramados por el público en general el podio al mejor auto de 4 puertas de mejor precio, muy buena posición, muy buen auto, muy buena marca y en último segmento de este conteo encontramos al mejor, al mejor vehículo de 4 puertas de que hasta el momento de este año 2018 podemos encontrar y este podio se lo lleva el Honda Accord, el considerado el auto más seguro de este año y también uno de los más vendidos y mejor comercializados y aunque no es muy bien comercializado en América Latina, en otros países este auto es líder de ventas y líder de seguridad, también líder de equipamiento y líder de diseño y es que Honda en general se ha esforzado muchísimo por conseguir las mejores posiciones en el año 2018 pero sobre todo se esforzó muchísimo con su Honda Accord uno de los autos de 4 puertas que se venden hoy en día más valorados y deseados por el público en general y sin duda alguna este año le pertenece a Honda ya que sus infinitos esfuerzos en ser los mejores se han visto reflejados en cifras, en números y en conteos muy bien por Honda que se está llevando muchísimos primeros lugares no solamente en este tipo de listas sino también en muchas otras, investiga un poco y lee acerca de las innovaciones que está haciendo esta gran marca japonesa muchas felicidades a Honda y que sigan todos los éxitos si tienes algo más que agregar por favor déjame tu comentario aquí abajo en la caja de comentarios que leeré atentamente todas tus opiniones si este video te gustó por favor suscríbete a nuestro canal también regálanos un me gusta en este video que nos ayudaría muchísimo que tengas una muy buena semana y nos vemos pronto chao chao